¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Un gusto tenerlos otra vez por acá, aquí en estos tutoriales tan bellos que estamos haciendo de Live2D. Y bueno, ya de verdad que ya estoy un poco cansado de hacer esta serie con la plantilla. Así que vamos a ir terminándola porque lo que sí de verdad les quiero enseñar y lo que sí me gustaría que empiecen a aprender bien, pero bien pro, sería el hecho de hacer esto de Live2D con un personaje de cero, no utilizando una plantilla, sino de cero, pero vamos a hacerlo realmente espectacular. Se viene, señores y señores, se va a venir, se va a venir. Ya vamos a terminar esto de VTuber en un día, quedarán dos, tres videítos más y se viene la serie de cero. Vamos a trabajar un personaje de cero y va a quedar espectacular, pero bueno, mientras tanto, ¿qué veníamos haciendo aquí? Y ya hicimos por fin todo lo que es el ángulo X y Y. No es 100% perfecto porque si queremos que sea perfecto, ya se lo dije, señores y señores, tenemos que dedicarle su tiempito. No se hacen 10 minutos, por lo menos no que quede muy muy bien. Y ok, ¿qué es lo que seguimos y qué es lo que nos falta? Les dije que vamos a hacer un poquillo de BodyX y Y. Así que como ya los borré, vamos a volver a hacerlo. Replico el parámetro y vuelvo a replicar. Así que le doy a editar y vamos a usar el ángulo X. Y vamos a quitar aquí en el ID, tiene que ser el ángulo X, perdón, el cuerpo BodyX, cuerpo en X, o el movimiento del cuerpo. Y darle el movimiento del cuerpo en Y. Y ahí lo tenemos. Todo el parámetro hecho. Vamos ahora a trabajar antes de eso, rápidamente. Fíjense que el cuello no tiene movimiento y aquí el cuello se escapa un poco. Así que podríamos trabajarlo de la manera muy sencilla. Vamos a agarrar aquí el cuello. Que ya están dentro de un deformador de cuello Z. Que ya les expliqué por qué estaba hecho ese deformador cuando trabajamos, creo que si no me equivoco, el ángulo Z. Así que vamos a agarrar aquí el deformador de este, el mismo deformador de cuello Z. Vamos a crear otro deformador y vamos a ponerle cuello XY. Perdón. Sí, ahí está, cuello XY. Aquí lo tenemos, ahí está, cuello XY. Y ahora vamos a agregarle tres puntos aquí en lo que es ángulo XY. Y se viene. Lo primero, cuando se mueva para acá, vamos a utilizar esta herramienta, el Deformed Brush Tool. La agarramos y vamos a mover un poco. Para que le demos, para que el cuello tenga cierto movimiento y no se vea tan estático e irreal, obviamente. Esta herramienta lo que hace es agarrar los puntos que están dentro del deformador y los arrastra varios al mismo tiempo. Fíjense, agarra varios puntos. Así que hay que saber usarla con mesura, es decir, podemos hacerla grande y estamos agarrando demasiados puntos. O la hacemos más pequeñita y agarramos menos puntos y deformamos con mayor tranquilidad, obviamente. Ahora sí, en X ya hice este lado. En este movimiento también agarro un poquito por acá y le doy movimiento. Perfecto, ahí está. Creo que se ve mucho mejor. Vamos a poner en cero. Lo vamos a cerrar en Y. Y está bien, hacia abajo. Y hacia arriba lo que podemos hacer es agarrar un poco y arrastrar. Ahí está, un poquito nada más. Fíjense que aquí se sale un pelín el cuello. Se lo arreglamos agarrando acá. Y agarramos este punto y metemos el cuello acá. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Sin problema. No se preocupen que el cuello se vea así porque al final el cuerpo también va a subir cuando hagamos el body Y. Así que agarrando ese mismo deformador de cuello, sintetizamos esquinas y vamos a comprobar que estén bien hechas. Ahí falta un poquito. Aquí está bien, aquí está bien. Falta es acomodar esta parte. Es sencillo, no se preocupen. Volvemos a usar el deform brush tool. Y esta arreglamos un poco. Parece que tiene cuello de tortuga. Como les dije, no se preocupen que eso se va a arreglar cuando ya trabajemos de verdad el body Y. Ahí lo tenemos. Ahora lo volvemos a poner en cero. Cero. Cuello listo. Ahora sí. ¿Cómo vamos a trabajar el cuerpo en X y Y? Bueno, vamos a buscar el deformador de cuerpo en Z. Que, si no me equivoco, ya tengo rato que hicimos este modelo. Este deformador lo hicimos en el video de el body Z. En el video para inclinar el cuerpo ya este deformador, creo que estaba hecho en ese momento. Y ok, dentro de este deformador vamos a crear otro. Lo podemos hacer, vamos a agarrar todos los elementos que están dentro de este deformador, exceptuando la cabeza y los componentes de ella no lo vamos a hacer. Es decir, fíjense, en el deformador de cuerpo en Z están todos los elementos, exceptuando los pies. Ok. Así que vamos a seleccionar todos los elementos menos hasta aquí, hasta la rotación de la cabeza. Que es el deformador que contiene todos los elementos de la cabeza. Así que, vamos a agarrar todos los elementos. Vamos a crear otro deformador. Vamos a ponerle body XY. Por ponerle un nombre. A ver, eso que acaba de salir ahorita es porque tiene muchas divisiones y esto puede hacer que el modelo se haga muy pesado. Vamos a ponerle 7x7. Ok, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo deforme esto? Fíjense, cuando yo mueva esto, la cabeza no se va a mover. Así que cuando yo empiece a deformar el cuerpo y haga esto, la cabeza se quede estática. Una forma de solucionarlo es poner un deformador o asignarle el mismo deformador de rotación y moverlo en X o Y cuando vayamos a trabajar el cuerpo en X o Y. Pero otra forma también sencilla es, vamos a agarrar esto, rotación de la cabeza. Este deformador vamos a meterlo dentro de el que acabamos de crear, body XY. ¿Y qué es lo que va a originar esto? Ya van a ver, se viene señores y señores, se viene. Esto es lo que va a originar. Me muevo y se mueve la cabeza. Pero ya van a ver lo mágico de esto. Déjenme buscar también el cuello. Que me gustaría que pusiéramos el cuello, 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 cuello. ¿Dónde estás cuello? Aquí estás. Vamos a meter esto, cuello XY, dentro de body X. Ok, ahora sí. Body X, Y. Perfecto, todo se mueve. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Vamos a, de una vez a este deformador, asignarle tres puntos en body X. Muevo por acá. Y si recuerdan, ¿cómo le dábamos un poco de, quizás, que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, pulso Shift. Y aquí en el medio, muevo un poco hacia acá. Muevo hacia acá. Y fíjense que el cuello y la cabeza se mueven, pero no se deforman. Y eso es lo que me interesa. Que se mueva con el cuerpo, pero que no se deforme. Es decir, que no pierda su forma original, porque así no tendría chiste. Entonces, aquí inclino un poquito. Aquí reduzco un poco. Aquí también reduzco un poco. Y fíjense que ya, parece que ya inclino un poco más. Fíjense que el cuerpo ya está como yendo hacia la izquierda, perdón, girando hacia la derecha. Aquí puedo hacer un poquito más, un poquito más, y un poquito más acá. Y aquí, fíjense. La cabeza se ve estática. Ok, cálmense, señores. Le damos aquí a Modeling. Abrimos las físicas. Le damos a Preview y vamos para que lo vean. Le damos a Preview. Le damos aquí en Setting of the Cursor Tracking. Y vamos primero a el ángulo Z. Vamos a desasignarlo por ahorita. Y aquí Z también vamos a desasignarlo. Y Bodie lo vamos a poner. Bodie. Aplicamos. Ok, fíjense. Cuando yo mueva hacia acá, el cuerpo también se va a mover. Es decir, cuando yo gire la cabeza, el cuerpo se gira conmigo. No voy a girar el cuerpo y dejar la cabeza totalmente estática. No es el... ¿Cómo decirlo? No es totalmente, qué sé yo, normal, por decirlo de alguna manera, o cómodo de hacer. Es muy extraño. Así que no se preocupen que cuando gire la cabeza o gire el cuerpo con ello, la cabeza se va a mover de manera natural junto con el cuerpo. Así que fíjense, aquí se puede un poquito raro. Es cierto. Pero en la vida real, aquí en las físicas, el personaje se va a mover bien. Y fíjense que se ve perfecto. Gira la cabeza hacia allá y se ve bien. Ok. No exageren demasiado el movimiento. Solo lo vamos a hacer es un poquitín. O sea, si no, se les va a complicar mucho si lo hacen demasiado exagerado. Así que ya, Reflect Motion. Horizontal. Ok. Y aquí está. Se mueve hacia ambos lados. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer con las piernas? Para este caso, para no complicarnos mucho la vida, vamos a agarrar los elementos que no se mueven. Fíjense que se mueve todo menos las piernas. Así que vamos a agarrar los elementos. Le doy Shift y pulso el siguiente elemento. Y Shift y pulso el siguiente. Y vamos a usar esta herramienta, el Deform Path Edit. Vamos a ponerle unos tres puntos. Ahí está. Tres puntos. Y vamos a asignarlo en Body X. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo muevo hacia acá. Y vamos a mover un poquillo la pierna. Que esté más o menos centrada ahí. Simplemente vamos a darle un poquito de movimiento. Solo un poquito. Y ahora sí elegimos el Deform Brush Tool. Y vamos a ir reduciendo estos puntos. Ahí está. Vamos a ir dándole un poco la forma. No le pongo un deformador porque para este modelo, por el momento, no lo veo necesario. Así que ahí está. Perfecto. Fíjense que ya tiene cierto movimiento. Que me gustaría también que hiciéramos esto. Vamos a agarrar esto. Podemos aquí reducir un pelín. Para que se sienta un poquito que está inclinando esto hacia acá. Esto lo hacemos un poquito más pequeño. Y vamos a dar la sensación de que esto va más... Perdón. Ok. Hacemos esto un pelín más grande. Esto va más hacia el centro. Esto se mete más hacia acá. Y esto va más al centro. Algo de este estilo. Veamos. Ahí está. Poquitín nada más. Quizás no tan exagerado esta parte. No lo exageremos tanto ahí. Por ahora lo dejaremos así. Después trabajaremos movimientos complicados del cuerpo. Pero por ahora intento hacerlo más sencillo para que no se les complique demasiado. Y ahora, caso contrario. Volvemos a agarrar todas las partes. Lo pongo acá. Agarro el deformador. Y lo adapto a la pieza. Así que lo pongo un poco más grande. Y muevo la pierna completa. Fíjense. Ahí estuvo muy mal el movimiento. A ver. No está de todo mal. Esto viene hacia acá. Y esto más bien. Perdonen. Esto más bien debería ir más hacia acá. Más salido. Esto lo voy a usar un poquito más para acá. Esto lo voy a usar un poquito más así. Vamos a dejarlo así. Que no sea un movimiento tan exagerado. Todavía no terminamos. Por lo menos con el video de ahorita. Veamos que ya falta poco. Vamos a agarrar ese mismo deformador. Vamos a agregarlo en Y. Tres puntos. Ya van a ver por qué no hice esta pierna. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con lo de los ojos. Vamos a copiarla y pegarla. Porque por ahora no es necesario. Las piernas sí van a tener movimientos independientes cuando trabajemos el modelo con físicas avanzadas. Por ahorita no nos interesa. Más. Si queremos la podemos... Bueno. No la voy a eliminar todavía de momento. Pero ya van a ver por qué. Veamos. Body G. Ya tiene sus tres puntos. Entonces vamos a hacer que el personaje suba. Así que lo que hacemos es Shift. Y hacemos que suba un poco. Fíjense que la cabeza ya sube automáticamente. Gracias a que metí el deformador de rotación dentro de este deformador. No los elementos. Es decir, no metí los elementos individuales. Sino el deformador de rotación. Es lo que hace que la cabeza no se deforme toda. Pero si hubiera metido los elementos, la cabeza se deforma con esto deformándolo. Ok. Simplemente un poquitito que vaya hacia arriba. Podemos hacer un Reflect Motion. Eh, perdón. Reflect otra vez. Ahora sí. Podemos hacer un Reflect Motion vertical. Y ahí está el personaje. Se inclina un poco hacia abajo. Ahora solo nos falta con la pierna. Hacer que eso se refleje. Es decir, tres puntos. Va hacia arriba. Si queremos. Esto lo pongo un poquito por acá. Esto lo podemos hacer un poco para allá. Y vamos a ir estirando un poco la pierna. Y que dé la ilusión. La leve ilusión. De que se estuviera poniendo de puntillas. Fíjense. Que bien se ve todo esto. ¿Cómo lo hice? Sencillo. Agarré todo esto. Subí un poquito aquí. Subí un poquito acá. Y con esta herramienta. La de Deform Brush Tool. Subí ciertos puntillos de acá. Es decir, ciertos elementos de acá. Y la... No desde acá. Sino desde aquí más o menos. Quedé esta sensación de que esto se está poniendo de puntas. Y aquí ya perdió un poco de realismo. No debería ser tan exagerado. Bueno, a ver si lo podemos dar así. Y ok. Vamos a hacer ahora el caso al revés. Sería. Esto un poquito para abajo. Esto lo hacemos un poquito por debajo. Y agarramos otra vez el deformador. Y. Esto. Vamos a hacerlo así. Es decir, achatamos esta parte. ¿Para qué? De sensación un poquitín. Esto no lo haría tan exagerado. No es bien bajaría un pelín más de acá. Para que dé un poquillo de sensación que esto se está bajando. Todavía le falta un poquito a esta pierna. Como les dije, la cuestión es que ustedes se pongan poco a poco a hacerlo. Reducimos para que no sea tan así. Es por esta zona. Vamos a dejarlo así. No quiero estropearlo más. No tengo mucho tiempo. Pero ahí está. Sube hacia arriba. Baja un poquito. Sube. Baja un poquito. Igual si quieres en este tipo de piernas y quieres darle un poquito más de realismo. Es. Que esta sección. Pues fíjense como es este tipo de rodillas. Es como si esta sección subiera y esta parte bajara. Es decir. Vamos a estirar esto un pelín. Es como si esta sección subiera un poquillo. Y esta sección. Y vamos a volver a agarrar la herramienta. Esta sección. Bajar un poquitín. La cuestión es probar. Es un poco de ensayo y error. Esto no me gustó. Estoy más ligado así. Más acomodado esta zona. Este movimiento ya me parecía mucho mejor. Pero es por como es este tipo de pierna. Pero bueno. Ya ustedes van arreglando dependiendo del tipo de pierna que tengan. Agarro estos tres elementos. Control-C. Control-V. Segundo clic. Reflect. Body-Ex. Lo reflejamos. Shift. Vamos a moverlo más o menos. Este alineado con la otra pierna. Y ahora sí vamos a eliminar los elementos de esta pierna. Que sería esta. Esto y esto. Los eliminamos y nos queda. Fíjense. Magia ya. Es como si hubieran trabajado las dos piernas. En X. Y en Y. Solo nos falta. Agarrar estas dos piernas. Junto con las dos que acabamos de crear. Y agarrar el deformador de Body-Ex. Agarramos esto. Synthesize Corner. Y trabajar un poquito las esquinas. Que se fijen que quede más o menos estable. No se ve del todo mal. Igual lo podrían arreglar un poco. De la manera como les dije quizás. Pero bueno. Vamos a probar cómo se vería aquí. Ok. Se mueve un poquito hacia allá. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Un poquito por acá. Un poquito por acá. Un poquito por acá. Un poquito por acá. A pesar de todo. No tiene mal movimiento. Yo lo veo. Bastante. Bastante aceptable. Ok. Con eso ya estaríamos. Y con eso ya habríamos trabajado. Cuerpo X. Y. Esto tiene muchísimos más matices. Por favor. No vayan a confundir. Recuerden que estos son. Simples tutoriales. Básicos. Son tutoriales básicos. Señores y señores. Esto está muy simplificado. En el sentido de que. El movimiento del cuerpo. Puede involucrar más cosas. Que tú quieras mover. Por ejemplo. Imagínense que. El cuerpo baja. Aquí. En Y. Yo puedo hacer que a lo mejor. Los brazos. Se muevan un poco. Salgan más hacia los lados. O se metan más los brazos. Por dar un ejemplo. O que si sube. Los brazos. O se metan más. O sube. O se eleven más los brazos. No hay problema. Se puede hacer eso. Sin ningún problema. ¿Cuál es la gracia aquí? Que entonces. Tienes que agarrar. Por ejemplo. Ya sea un deformador de curva. O un deformador de rotación. Asignárselo. A la parte que quieres mover. Y asignarlo al parámetro. Por ejemplo. X o Y. Póngase que fuera Y. Vamos a hacer algo rápidamente. Para que ustedes sepan. Por si quieren experimentar un poco. A lo mejor ven algún tutorial. Inglés. Que se yo. Pero por si quieren experimentar un poquitín. De manera sumamente rápida. Vamos a hacer algo como esto. A este. Vamos a asignarle un parámetro. Vamos a ponerle antebrazo. Antebrazo. Un deformador. Perdón. Un deformador de rotación. Lo creamos. Ahí está. Antebrazo. Vamos a. Control. Para que lo podamos manipular. Sin que se mueva el brazo. Y vamos a ponerlo por acá. Más o menos. No. Diría un poquito más acá arriba. Ahora vamos a agarrar esto. Vamos a decirle que este es el brazo. De verdad. No creamos. Perdón. Este no era el deformador que quería. Este. Vamos a ponerle brazo. Lo creamos. Control. Para que se lo pueda mover tranquilamente. Y vamos a subirlo más. Vamos a. Hasta dónde. Como hasta acá. Y este es el hombro. Vamos a crear el hombro. Hombro. Lo muevo. Y lo subo más arriba. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Bastante bonito. Y bastante. Graciosillo. Vamos a meter. El deformador del antebrazo. Vamos a meterlo dentro. Del deformador de brazo. Y el deformador de brazo. Vamos a meterlo dentro. Del deformador de hombro. ¿Qué es lo que va a originar esto? Cuando yo muevo el hombro. Todo el brazo se mueve completo. Esta jerarquía. La vamos a ver más adelante. Bastante chulo. Y después lo van a ver. Para que funcione. Pero bueno. Fíjense. Yo quiero mover el brazo. Lo asigno Y. El deformador. Supóndese que el personaje se elevó. Y que hice yo también. Hice que moviera el brazo así. Así que cada vez que el personaje se eleve. Va a mover el brazo. Cada vez que el personaje se vaya hacia abajo. A lo mejor. El brazo va más hacia abajo. Aquí el brazo se ve porque deberíamos ponerle a esta parte. Debería estar en. Como les digo. Ya les explico. Aquí. Esto. Su draw order debería ser mucho menor. Que la parte de acá. En este caso. La falda tiene un draw order de 120. Deberíamos hacer el draw order mucho más bajo. Para que no ocurra eso. Se lo podemos acomodar mucho después. Pero esto señoras. Ya. Se va hacia arriba. Le podemos dar más movimiento. De lo que de verdad crees que se podría dar al cuerpo. Así que no se preocupen. Eso lo vamos a ver en futuros tutoriales. Pero de manera sencilla. Hicimos ya que el cuerpo en X y Y. Vamos a darle otra vez control Z. Para que esto no esté asignado. Ok. De manera sencilla. En X y Y. Ya le hemos dado. Cierto movimiento. Ahí está. Muy bueno. Si le gustó. Deja tu like. Un comentario. Nunca está de más. Por si tienes alguna duda. La estaré respondiendo. Suscríbete. Para no perderte. Próximos tutoriales. Que lo que se viene. Ay señores. Lo que se viene. Es espectacular. Y nos vemos. En un siguiente tutorial. En un siguiente video. Bye bye. Chau.